Bienvenidos sean ustedes clientes de Jessica Jung. Este video no está planeado, no tengo ni siquiera un guion o algo por el estilo, pero yo sé que todo este muy divertido, triste e intenso suceso nos tiene con más confusión que tratar de diferenciar entre Johan y Johnny, que ya de por sí es muy imposible. Entonces me gustaría compartir mi opinión, mi relato, que tú me compartas la tuya, tal vez agarrarnos a putazos, yo acá, tú allá, y pues eso, que lo disfrutes. Primero que nada, esta es la historia como yo la tengo entendida y te explicaré todo en una linda presentación de PowerPoint. Pues todo este lío ya tiene sus añitos, aunque tú digas que fue hace poquito, pues sacas que ya hace cuatro años que fue 2015. Y sí, güey, ya estamos viejos para seguir el pinche K-pop, pero pues que te valga ver qué hacen es el tema. No es nuevo este tipo de negocios, en muchos lados está reflejado que los asiáticos les encanta este tipo de entretenimiento, o sea, que esté más estereotipado en Japón no significa que en otros países no sea así. Digo que solo sea Asia, o sea, sé que así es en todo el pinche asqueroso y sobrecalentado mundo, pero pues ni pedo, ahorita hablamos de la zona de, pues más por allá. A nosotros como fans, o como diría Seventeen, como cajeros automáticos con patitas, pues se nos vende una imagen, una idealización de personas cuyo trabajo es entretener. Y eso sí es bastante reconocible, o sea, yo no lo dudo, la industria del entretenimiento coreano es bastante buena, pero pues todo tiene dos caras en esta vida, todo es fragmentado. Un día ves a Jenny perreando bien chingón, y otro la ves con un raro parecimiento llamado hueva. No todo es perfecto y todo tiene su lado oscurillo a la Deep Web, que obviamente no te van a contar nunca. Como era de imaginarse, dentro de esta industria siempre hubo rumores de maltrato hacia los idols, pero lo que no se imagina tanto la gente es el maltrato de sus idols a otras personas. Por eso ahora que nos venimos a enterar de esto, la mayoría de la gente no sabe cómo reaccionar, y se siente asqueada y shockeada, vomitida, abyecta, otros lo defienden. No sé, porque pues en este caso estamos hablando de que dentro de este círculo que pintaron de arcoiris, perfección y virginidad, existe una red de prostitución y muy posiblemente trata de blancas, de chinas blancas. Pues el magnete de Big Bang, sí, el hombre que le apodan el panda, tú dices, ¿qué mal te puede hacer un hombre al que le apodan el panda? Güey, yo imagino que te va a aplastar de un pinche abrazo, o yo qué sé, y es que le mira la carita al güey y parece que no rompe un plato, hasta se ve medio pendejo, pero pues idols, vemos, cacaos, desconocemos. Resulta que este güey tiene un putero, o sea, Zengri es un padrote. Los niños no deben pagar por los besos, está mal. Tiene un negocio de prostitución, como dijo un periódico de Acamis Lares, estaba jineteando prostit y por pedido, es como un uberputado, o sea, no mames. Y pues como tenía sus oficinas en su antrobar, el burning sun, el barn quemadito se salió. Y aparte de esto, manejaba toda su empresa el pequeño emprendedor por cacao. Güey, cacao. Ni siquiera me imagino el sonidito todo cute de cuando te llega un mensaje de un asqueroso ñor pidiendo a una mujer para satisfacer sus pinches caprichos. ¿Por qué necesidades no son? O sea, no son unos pinches simios. O bueno, sí, tal vez sí. Y todo esto se dio a conocer por el celular de uno de ellos, o sea, dicen que es de un idol. O sea, el pinche vato baboso fue a arreglar su celular así, con todo lo que tenía, bien verguita, ¿no? De seguro hasta desbloqueado se lo dejó. Güey, ¿a dónde lo llevaste a arreglar? En un kiosco de galerías, no mames. O sea, están cometiendo un crimen sotototote en cacao. Borren las conversaciones, ¿qué pedo? Tienen conversaciones bien antiguas y todos esos más oscuros secretos ahí. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué arreglas tu celular? Aparte, cómprate otro del rico. No los estoy justificando ni diciendo que preferiría que lo ocultaran. Solo me da risa y estoy pensando como un chino cochino criminal. Bueno, pues dentro de este grupo de chat hacía sus cosas y aparte los miembros de ahí, sé que se creían en pinche GTA, o sea, cada bien chido, pues mandaban packs que tomaban a las mujeres, ¿no? Sin que se dieran cuenta, aparte, porque ya estaban ebrias o porque ellos las drogaban. O sea, ellos ya tenían su listita de Excel con varios mujeres describiendo su físico, su personalidad y qué hacían en la cama, de seguro. O sea, como un pinche catálogo de abón. Y bueno, estamos hablando de perfumes o toppers, güey. Son mujeres y antes que eso, son personas. Hace tiempo, yo sí me acuerdo, o sea, sí que bromean sobre el celular de Jong Jong y entre babosadas lo mencionó como el teléfono dorado. Obviamente, dando a entender que era muy importante para ellos, pero pues no se imaginaban que los chinos fueran a sospechar qué tipo de contenido tenían. O bueno, al menos no más allá de tener videos chidos de porno, o sea, algo que no fuera ilegal. Pero ahorita con todo esto y con lo que dijo es demasiado obvio que de eso se trataba. Y me da coraje ver qué lo comparar con un catálogo de Pokémon, qué pedo. Y eso me preocupa por el chisme pasado de Seolhyun, de las AOA, cuando la descubrieron yendo varios días a su departamento sola y saliendo tiempo después. O sea, como de paso. Después, sí se acuerdan, no recuerdo de quién era la empresa, pero vamos, que la empresa de uno dijo que eran novios y la otra empresa dijo que no. O sea, me preocupa que Seolhyun haya sido una de las víctimas. Porque, o sea, de esto que está pasando salen muchas, muchas conclusiones por escándalos anteriores, como si fuera Monsters Inc. Acá como se hubieran dejado Fruit Loops para que lo siguieran y al final por fin toparse con esto. Y, por sorpresa, aparecen en la portada. Por más que los podía proteger la policía corrupta y todo el pinche monopolio, todos los CEOs dueños de media ciudad peluche con un gran poder que les vale verga lo que dijo Spider-Man, porque no lo manejan ni con ética ni con responsabilidad. Y, pues, personalmente, yo estoy muy decepcionada de estos vatos. O sea, después de todo, ya no creo en la inocencia de ninguno y ya no puedo. O sea, ni siquiera en sus disculpas. No han intentado hablar ni hacer nada por las víctimas. Y, pues, claro que disfrutaban sus marranadas. O sea, hasta las presumían y se burlaban porque, pues, no sé, yo creo que deben haber llegado a un punto en que se deshumanizaron. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Y el pinche sonrío, güey. En este tiempo en que no estaban sus compañeros, solo tenía un trabajo. Uno, un trabajo. No cagarla. No tenía que hacer nada. Y viene y dijeron, güey, no tienes que hacer nada más que no cagarla. Y si quieres, sube de repente una fotilla de Instagram, o haz un remix de la Yuwoki. Está bien, pero, pues, no la arruines. Y lo arruinó. Y ahorita, pues, no sé, es frustrante, ¿sabes? Como que, güey, si estabas aburrido, pues, no sé, abre un pinche canal de YouTube como Luna. O sea, pone un puesto de alitas, güey, compra una casa. Yo que sé, rico, famoso, poderoso, podía hacer lo que quisiera. Y fue a terminar en la mafia del poder. O sea, la neta, no sé ni qué pensar. O sea, ahorita solo espero con miedo entre que me río por ver memes. Y si lloro por pensar que va a salir un artículo de zumpi revelando a otro involucrado y que sea quien menos lo espere. Porque tú podrás ver esas caritas. Con los ojos cerrados yo confío en él. Con los ojos cerrados yo la quiero creer. La voy a creer. Pero luego están ese tipo de cosas como a Junción de Cien Blue. O sea, que estaban manoseando a las idols. Y, pues, qué asco, ¿no? Qué impotencia y qué repugnante persona. Antes de sentirte mal por esas caritas, siéntete mal por estas. O sea, ¿cómo sabes quiénes no habrán sido víctimas de esta cosa y no habrán podido defenderse por todo el sistema corrupto? Por ahí había rumores de que tenían el pack de Jijio que después se mintieron. Pero, pues, yo ya tengo mucho miedo de que se haya sido verdad. Porque, pues, como el de Sohyun, que dijeron que era falso y que lo negaron y que era Photoshop. Pero, pues, digo, no mames. O sea, pues, qué habilidad de diseñador, ¿no? Y, pues, más que nada porque, o sea, los rumores muchas veces salen siendo verdad como todo esto. Como dicen cuando el río suena, es porque hay un pinche huracán de pendejadas maloadas. Y, pues, no, terrible, oremos. Y sigamos el chisme, que yo creo que un ratito más iba a seguir durando y está muy bueno. Hace mucho que no teníamos algo así, la verdad. Gracias por escuchar toda esta basura que no voy a editar así como lo estoy contando. Así va a estar. Y, pues, espero que compartas tu opinión en los comentarios. Si quieres agarrarte a madrazos con otros, está chido. Yo te presto el espacio. Te voy a leer y te voy a echar porras. Nos vemos.